Sacará el Barça, llega el primer gol de la tarde, ha marcado Darío Silva, Málaga 1, Valladolid 0 Pueden ver que su fuerte sea la velocidad y va a tener mucho trabajo con Simao y Arteaga le va a tener que ayudar bastante en principio Ahí puede desequilibrar bastante el Barça Ha planteado algo Paco Flores parecido a lo que hace el Real Madrid con Roberto Carlos, un lateral izquierdo realmente ofensivo Un jugador es que la pone muy bien con la zurda Rivaldo trata de marcharse de Navas, metió la pierna a Navas Apertura de Chaves para Rivaldo Primera pelota que controla Rivaldo, se la ha dividido Llegó sin embargo Sergi antes, trataba de hacer la pared con el balón por línea de banda Rivaldo Aquí de Luis Enrique, también muy tapado En Simao en primera instancia Rivaldo que pisa la pelota, ya tiene encima prácticamente Navas que le sigue Patrick Kuliver con Rivaldo, el tuya mía, ha jugado bien con Luis Enrique, Rivaldo No lo ve claro Rivaldo Siempre pendiente de Margo, Frandeburg Loca para Rivaldo Balón de Rivaldo de nuevo ahora De nuevo ahora sacó Pochettino El rechace Para el amago de Rivaldo, sobre todo Iberabazán El centro, Kuliver de Corbandas Y el español que no está manteniendo el balón Y es la posición de Gabri De primera al Barça, ahora Rivaldo Largo el balón de Rivaldo, la incorporación de Sergi Bueno, Patrick Kuliver Ahora sí, Cocu de primera con Rivaldo Siempre pendiente de Rivaldo Navas Banca Algo retrasado Rivaldo, aunque ya gana Metro Se va directamente hacia la portería La paró bien Patrick Kuliver El balón de Rivaldo, posición correcta Puede marcar gol Golazo del Barça Rivaldo Estaban recibiendo muy fácil Y hombre, es difícil ver esta pared Y que se plante Rivaldo delante del portero solo Incluso tenía la opción de Isimado También estaba solo Yo creo que el español debe de estar Y finalmente Abelardo Para Rivaldo La paró bien Rivaldo Se entretuvo demasiado Entre tres hombres Aunque finalmente se la lleva En el propio campo Abelardo con Rivaldo Oviéndose por todo el campo Ahora con Líber Ya ha cortado perfectamente Lanzándose al suelo el capitán del FC Barcelona Sergi Rivaldo Jugando Kuliver Frente del área Rivaldo la deja para U Abelardo con Fran de Gour Rivaldo El campo propio Baja a recibir esa pelota Y Navas Primeras con Filipe Kocu Ahora sí Rivaldo Se quiere ir de Navas Por contra tiene que esas faltas Siempre son inteligentes para el español ¿No? Mientras sean ahí efectivamente No lleva en peligro De nuevo Rivaldo Puede encarar a Navas Prefiere Coger el rechazo de Sergio De nuevo Rivaldo El balón de Rivaldo Hombres Algo más retrasado Con Patrick Kuliver El disparo de Rivaldo Contra la barrera Ha caído directamente Hacia la posición de Xavi Ha caído Rivaldo Luis Enrique De primeras Con Rivaldo Buscan calar Rivaldo Se acompaña Y se apoya Patrick Kuliver El balón de nuevo para Rivaldo La conexión Entramos que funciona Insiste a la de Barça Kuliver con Rivaldo Se la lleva de cabeza Vemos el banquillo Del conjunto de Serra Ferrer Con Guardiola Con Guardiola Y con Overmars Que tenía problemas Y que finalmente Se ha quedado del banquillo Navas Patrick Kuliver La pared de Kuliver Rivaldo La pide simao No va a que se va a montar Vas a Rivaldo Dispara de Rivaldo Otro gol en la entrega Han entrado por parte del Club Deportivo Español Martín Posse En corto con Xavi Rivaldo Luis Enrique Quería abrirle hacia Sergi Vuelve a recuperar Filipe Kukun La lucha El Barça en el centro del campo Y es Rivaldo finalmente El que juega para Sergi Tapándole Navas Ha encontrado hueco Ahora la espalda de Navas Rivaldo Puede venir el centro de Rivaldo Sata Kuliver De nuevo el Barça Rivaldo Con dos contra cuatro Se incorpora también Overmars Se quiere Rivaldo Se va entre todo Rivaldo Si le sale Entre tres jugadores Y la cartulina para quien Porque hayan metido la pinta a todos El lanzamiento de Rivaldo Fuera Se marchó Vemos de nuevo Como se marchó la pelota Demasiado alta Por encima del traveseño De la portería de Mora Una pelota Que puede recuperar Luis Enrique Finalmente lo hace Rivaldo Tocando sobre Patrick Kluiver El contragolpe del Barça Son tres para tres Kluiver dentro del área El pase sobre Rivaldo La para Rivaldo Se entretuvo Rechace Luis Enrique Juro que si marca otro gol más Pues prácticamente el partido Lo resolverá Y podrán jugar muchísimo Muchísimo más aplauso Pues bueno Poco a poco Irá cogiendo confianza Dejará sobre todo Pues Cambia totalmente El sentido del juego El Barça Ahora por la izquierda Ahora con Luis Enrique Rivaldo Siempre que está Rivaldo Está Navas Poquetino Pedía manos Kluiver Pero la sensación de que se acaba Con la cabeza Bien Gabri Más de nuevo Rivaldo Ahora falta de Navas Al lanzamiento Rivaldo Gol Ha marcado Y bueno decir una vez más Que Kluiver Ha provocado Se está moviendo muy bien Incluso por bandas Para Xavi Apertura para Rivaldo El recorte de Rivaldo Sobre Navas Se marcha en primera instancia Si un cambio que Hombre Es Encuentro